la inteligencia artificial y el blockchain pueden crear una combinación para simplificar procesos que no tengas que llenar a mano cosas que puedas verificar qué es lo que está ocurriendo en tu local sin necesidad de que tengas a un vigilante o alguien haciendo una labor manual y todo eso redunda en la mejora de la operación en resumen la inteligencia artificial nos va a permitir cada vez más automatizar procesos que hoy son manuales y operativos pero no solamente para contar cosas sino para contar identificar analizar y adaptarnos al contexto en tiempo real el blockchain nos va a ayudar a que toda la información y todos los datos que nosotros podamos utilizar identificando estos elementos puedan tener una barrera de protección para que no haya nadie que los cambie que los modifique que hayan fraudes y esa información al ser verificable al ser veraz nos va a permitir tener la tranquilidad y la seguridad de tomar decisiones para el pro de nuestros negocios desde el conteo quiero invitarlos a no tenerle miedo a investigar sobre las cosas que la inteligencia artificial puede proveerles a sus negocios estoy seguro que van a descubrir un sinfín de alternativas muy concretas muy rápidas de ejecutar y que cada vez son más accesibles para todo por el tema de los costos y la universalidad que tienen pues en la oferta en este momento con punche perú gobierno del perú